Hemos recorrido varias comunas de la región de Oquíguin para INDAPE un compromiso con nuestros agricultores apoyarlos para que puedan tener certezas de riego y para que puedan ir mejorando el uso del agua, ser más eficientes en el uso del agua a través también de la tecnificación de sus riegos. Estamos en una región que ha sufrido las consecuencias de una sequía de muy largo tiempo y que ha sufrido también los efectos de la pandemia, que ha sido restricciones en el tema de comercialización, etc. El agruparse es mucho más fácil que no individual y eso nos ha traído los beneficios a los que hemos podido lograr hasta ahora, insistiendo, bueno, somos una parte de la que formamos como la directiva, insistiendo bastante en el tema de los beneficios. Los logros los tenemos ahora con los proyectos que hemos podido lograr hasta el momento. Hemos sido beneficiarios de generar una boca toma para el regadío de nuestros campos y agradecer al INDAP, agradecer a la Comisión Nacional de Riego. A través del riego, INDAP acompaña a los agricultores para que puedan salir adelante con sus procesos productivos. INDAP.